De verdad, cada día mejor. Oye, podríamos jugar a esta hora de la tarde. ¿Juguemos? Vamos a jugar. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Este juego es simple. Este juego es bien simple. Dice así. Me rehúso a abandonar los audífonos con cable. ¡Aaah, chico de madre! Sé que son old school, pero es que a mí me gustan, son los clásicos. Que los audífonos, sí. ¿Sabes? Me rehúso, me rehúso nomás a abandonarlo. Me rehúso a abandonar unos calzoncillos amarillos que tengo chica madre del año pasado porque eso sirve para la buena suerte. Mira. Yo me rehúso a abandonar el cable de mi computador que está hecho pebre, pero no lo pienso cambiar, no lo pienso cambiar. Me rehúso a abandonar mi mochila porque sé que me encanta mi mochila. Y está asquerosa, la tenés llena de hoy o todo. Podríamos hablar sobre qué te rehúsas. Mal portado, mal portada, usted nos cuenta qué se rehúsa a abandonar. A ver. Vamos al WhatsApp, Carolina. Más 56 962 458 214. Esto es rapidito, ¿ah? Esto es rapidito, esto es rapidito. Se conectan a través de nuestro WhatsApp, Carolina. Sigo escuchando sillis. ¿Qué? Me rehúso a deshacerme de mi ganchotín con papá. Me rehúso a ocupar una talla más de pantalón. Me rehúso a usar a mi vecina que me deja cansado. Ah, quizás es persona extraña. Me rehúso a dejarme de tirarme peo cuando esté así de la mano. Ya lo veo, pero por favor. ¡Sector! Sí, ya vi. Me rehúso a andar en el auto aunque esté cara la benzina. No, es verdad. Ya, ya. Me rehúso a vender mi Play 4. ¡Eh! Se lo dejan. Bueno, a los cabros me rehúso a abandonar a Colo-Colo aunque estemos a 10 puntos. Me pasa lo mismo con la voz de Chile. Me rehúso a abandonar mi alma de niño bueno. Jamás. Me encanta. Es de los nuestros, Russell. Bien, amigo. Nosotros también nos rehúsamos a abandonar nuestras almas de niños. Me rehúso a dejarme injustos por los coreanos. ¡Ah! Bueno, a los cabros me rehúso a dejar de comer papá frita. Que esté terrible cara. Chao, chao. Me rehúso a dejar mi chaqueta del Milan que dejó de quedarme como a los 15 años. Pero ahí la tiene guardadita todavía. Chiquillos, yo me rehúso a dejar de usar mi auto. Es antiguo, pero puta que me ha servido. Chao. 56, 96, 24, 5, 8, 2, 14. Me rehúso a seguir cayéndole mal a mis suegros. ¡Ah! Me rehúso a estar tomando medicamentos después de los 40 años. ¡Ah! Me rehúso a reconocer el agua, agua. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya!